Vámonos a irnos directamente con el rollo de, porque ya está en la línea el doctor José Claudio Carrillo Navarro. Él es el jefe de la UASI, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, para platicar de que hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y la Preservación de las Culturas. Esto es, el rollo de. José Claudio Carrillo, qué gusto tenerte en el programa, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por la atención a sus órdenes. No, al contrario, gracias a ti por estar unos minutos con nosotros. Y platícanos, ¿por qué un Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Preservación de la Cultura? ¿Y para qué sirve, digamos, tener un día especial para esto y cómo lo conmemoran? Bueno, mira, yo creo que en primer término habría que señalar que este día se empieza a reconocer, sería conmemorar desde 1982 por parte de las Naciones Unidas, como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Cuál es la importancia de este reconocimiento? Bueno, pues, históricamente, particularmente en nuestra América, hemos vivido todo un proceso de colonización, lleva ya muchos años de existencia, y de alguna manera, pues, nuestros pueblos originarios, pues, digamos que ya existían previamente que llegaran los españoles, pero con el proceso de colonización, pues, se fue dando, digamos, un deterioro en el trato a las culturas originarias, y esto, pues, ha tenido una redundancia y un impacto fundamental, pues, no solamente en el trato y en el reconocimiento que se les da como tales, sino que han ocurrido toda una serie de situaciones que me parece que son muy delicadas, y entre ellas, una de las más importantes, pues, la pérdida de la lengua. Tú, a ver... Había más de 100 lenguas, y ahora actualmente, pues, solamente se reconoce que, por parte del Inali, que existen alrededor de 68. Y en esos 40 años, ¿hemos avanzado algo en el reconocimiento de los pueblos indígenas, por lo menos en parar el deterioro de la pérdida de lenguas, o en el reconocimiento a, no solo a su derecho, su identidad, sino a su participación en la política del país? Mira, en gran medida, el reconocimiento que se le ha dado a los pueblos indígenas ha generado instituciones por parte del Estado que le han brindado diversos tipos de atención. De hecho, precisamente, por ejemplo, instituciones como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Inali, u otras instituciones, por ejemplo, a nivel estatal, la Comisión Estatal Indígena, por citar una de ellas, pues, ha sido importante porque, de alguna manera, ya existen espacios en donde se puede gestionar, se puede tramitar, se puede, en un momento dado, realizar una serie de procesos que pueden apoyar precisamente las condiciones económicas, sociales y culturales de los pueblos. Pero, bueno, esta es una parte que apenas se empieza a consolidar, porque, por ejemplo, recientemente hubo ya, a nivel constitucional, una reforma muy importante sobre la igualdad de condiciones en las que se encuentra, por ejemplo, cualquiera de las lenguas que todavía se hablan en nuestro país, de pueblos originarios, a la parte del castellano. Esto va a generar, en un momento dado, una oportunidad en que, pues, ahora, a través de las instituciones educativas, que es la parte más importante que tenemos para difundir y fortalecer las lenguas, que, pues, realmente puedan ocurrir cambios en los planes de estudio en donde los pueblos originarios, pues, aprendan el propio idioma y no lo que hacemos casi una carga y una obligación para muchos de ellos que tienen que aprender el castellano si quieren formar parte de un proceso en un objetivo formal y ángel. Sí, José Claudio, ¿qué tal? Esa parte, pues, sí, si bien es tan importante, pero también hay que destacar una que es muy fundamental. Los pueblos originarios se han madurado de una manera increíble. Ahora, a diferencia de hace muchos años, pues, ahora ya contamos con escritores, con intelectuales, con profesionales, con gente que se dedica a participar en la vida política, en la vida social, en la construcción de la cultura, y eso nos ha limitado. Es decir, no solamente es una cuestión de que el Estado se le haya ocurrido en un sentido proteccionista brindarle el reconocimiento a los pueblos, o sea, también hay muchas sociales muy importantes que los han puesto en la palestra y que los han conformado precisamente como agentes y como interlocutores frente al Estado. Es una parte que también hay que resaltar y yo creo que eso yo lo valoraría como un aspecto fundamental. Que ahora los pueblos originarios, pues, de alguna manera, ya cuentan con recursos y con potenciales que en un momento dado los pone en condiciones muy diferentes para participar en la vida pública, en la vida política del país de un modo muy diferente. José Claudio, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón. Gracias por estar con nosotros. Sí, quizá a escala institucional, la creación de leyes, algo hemos avanzado en este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, del respeto a sus culturas, a sus modos de convivir, pero todavía a escala de la población seguimos teniendo un desdén hacia lo que ellos significan. Justamente la nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza, de la etnia wixárika, no podía rentar, no pudo en un principio rentar una casa o un departamento en Ciudad de México porque cuando la veían, cuando la veían vestida, según la costumbre wixárika, ni siquiera se paraba a quien le iba a mostrar la casa, había una discriminación, ni siquiera podían platicar con ella, preguntarle si tenía para pagar. ¿Qué tanto se está haciendo para avanzar en esto a escala de la sociedad entera? Bueno, este tema de la discriminación es un tema que sigue prevaleciendo y lamentablemente precisamente para este personaje que ahora ya forma parte de la institución del gobierno federal. Creo yo que precisamente uno de los planteamientos fundamentales que ella planteó cuando tomó posición fue precisamente esta lucha, ¿no? Es decir, no solamente se trata de que reconozcan al indígena como tal, sino que reconozcan la diferencia y la diversidad de hombres y de mujeres y de sus lenguas, de sus costumbres, tradiciones, cosmovisiones. Pero esto, lamentablemente, y yo lo he dicho en varios espacios, los que tenemos que educarnos en este proceso de reconocimiento a la diversidad somos los vestidos. Padecemos de una lamentable, pobre y en ocasiones docta ignorancia de los que son los pueblos originales. Por ejemplo, de manera muy frecuente hablamos de los indígenas, pero ellos, por ejemplo, cuando conversan particularmente con los que están en zona metropolitana, me dicen, yo soy mixteco, yo soy purépecha, yo soy irradica. Es decir, la misma categoría de indígenas es una categoría que en un momento dado ya está siendo rebajada, porque así como nosotros demandamos ser reconocidos como mexicanos, como zapatillos, como jaliscientes, pues también ellos dicen, bueno, yo soy el seltal, yo soy el rarámuri, o soy mixteco. Y, por ejemplo, ese tipo de descalificaciones o de formas despectivas de referirse a ellos, por ejemplo, cuando le dicen las chantitas o ese tipo de precisiones, pues son todavía lamentables, pero es que cargamos hasta profundidades más horrendas de nuestro ser con esa visión colonial que nosotros somos los primeros que tenemos que desprendernos de ellas. Oye, José Claudio, una pregunta que te quiero hacer. Acabo de estar en Oaxaca y la pregunta es ¿hay entidades del país o estados del país donde esto está más avanzado? Me llamó mucho la atención que este resurgimiento que se está dando por el reconocimiento de los pueblos indígenas como es en Oaxaca, pues está creciendo. La gente se siente muy orgullosa de ser de una comunidad originaria. Están haciendo todo lo posible desde su propia ley de uso de costumbres para que el lenguaje se mantenga. O sea, veo de alguna u otra forma también interés por parte de la gente, por ejemplo, de la ciudad de Oaxaca por aprender alguno de los idiomas que ya ellos perdieron como el zapoteco o el mije. Lo que te quiero preguntar es en las zonas metropolitanas pues sí, se da mucho este desdén, pero vemos por el otro lado otros estados donde están metiéndole muchas ganas a esto. ¿Es así? Sí, fíjate que yo creo que hay que hacer una discusión muy importante de las diferencias que hay precisamente en el desarrollo y en el avance en este tipo de aspectos. No lo mismo hablar de los pueblos del centro occidente o los del norte del país. Yo veo que quizás mucho en parte por la concentración poblacional que hay en la parte del sur que estuvo en gran medida, pero también por otros aspectos de orden histórico, creo que ellos llevan en gran medida avances muy importantes porque han logrado incluso generar instituciones en el caso particularmente de la lengua donde se investiga la lengua, donde enseña la lengua y ellos han hecho posible precisamente que por ejemplo haya una traducción precisamente en el ámbito educativo de la enseñanza y preservación precisamente a través de esto. En el caso, por ejemplo, de nuestro estado de Jalisco donde las comunidades reconocidas son más importantes no porque sean las únicas pero son en este caso la comunidad náhuatl y la comunidad de Irárica bueno, hay esfuerzos pero estos muy difícilmente se han logrado traducir en todo el sistema educativo. Hay gente que sí se dedica a hacer investigación que por ejemplo en el caso del Irárica hay incluso una elaboración de una gramática que no tenían que fue elaborada con el esfuerzo del doctor José Luis Turrió Quileta curiosamente él de origen vasto y él se dedicó a formar un grupo de investigadores y lingüistas y iráricas que se dieron la tarea por ejemplo de elaborar la gramática de Irárica pero son muy parciales y fragmentarios son muy fuertes. José Claudio muchísimas gracias José Claudio Carrillo por estos minutos para hacer las cosas te mandamos un abrazo y nos abres mucho el panorama sobre la importancia de este Día Internacional de los Pueblos Indígenas y preservación de culturas y entendimiento de sus comunidades gracias José Claudio gracias a ustedes buen día José Claudio es jefe de la UASI en la Universidad de Guadalajara de Guadalajara